Muy buenas noches para todos, estamos en la sede Solís, más precisamente en la cancha número uno, viendo el partido del Metro Guido Tenis Pro en la categoría C del single femenino de circuito tenis, Magdalena Mujica se enfrenta Agustina Dagnino, cancha número uno de la sede Solís, Magdalena acaba de quedarse con su game, ahora es Agustina quien está sacando, fue al revés de Agustina para complicar a su rival, se arma el peloteo de fondo, ahora la pelota de Adminino se va larga, va a sacar 0.15. Muy buen revés de Agustina, bien espinado, Magdalena llega pero la pelota se va ancha, 15 iguales, muy buena técnica en el revés de Agustina, 15 iguales va a sacar ahora, Magdalena está preparada para la devolución, Magdalena ataca con un drop muy preciso, ahora con la derecha consigue el punto, 15.30 va a sacar a Agustina Dagnino en este momento. Doble break point a favor de Mujica, Agustina sacando 15.40, pretenderse a quedar la red, Magdalena ataca con la derecha, la devolución de Agustina se va larga, Mujica consigue el quiebre, con este quiebre Mujica se pone 3 a 1 arriba en este primer set, excelente la derecha de Agustina, 0.15 saca Mujica. La pelota se le va ancha, 0.30 ahora. El revés de Mujica lleva largo, ahora va a sacar 0.40. Este fue todo en la sede de Solís, informó Lucas Santoro para el circuito tenis, Agustina Ni no quiebra el saque de Mujica Y se pone Dos, tres Buenas noches